Bueno, en este video vamos a hablar sobre que el pastafarismo, que es la religión que promueve la libertad de pensamiento más que nada y la sátira de la religión organizada, fue concebida esta por este Bobby Henderson en el 2005, simplemente como respuesta creativa a la enseñanza del creacionismo en las escuelas. Bueno, comenzamos con este diseño, de hecho este es un diseño cuádruple, es todo de la misma temática, este no tiene dos temáticas diferentes como todos los demás videos. Todo este video trata del pastafarismo o de la iglesia del monstruo del espagueti volador, la mayoría de las generaciones de texto las hice con ideografía, voy a empezar a enseñar las referencias y más o menos que fue lo que estuve haciendo. Y aquí le fotomonté este escurridor de espagueti, ¿por qué? Porque es como un clásico del pastafarismo, todo pastafarismo, si quiere mostrar respeto hacia su creador, va a utilizar un colador de pasta en la cabeza. En forma de casco, es un rasgo característico de esta religión. Entonces lo quise incluir en el diseño, quise hacer mi propia interpretación de este, este fue uno que bajé, que es la creación. Lo que hice fue esto, por ejemplo, esto les voy a enseñar, es esta, ya ven, aquí se veía algo raro, como que le estaba echando algo ahí en la cabeza a una persona. Entonces le suprimí eso y ya mejoré un poco lo de la cabeza, pero si alcanzan a ver, todavía está muy borroso y la cabeza está mayor ahora. Seguí haciendo modificaciones. La forma de hacerlo fue esta, hacer un acercamiento. Esta fue una generación como tal, no me gustó, se veía súper raro. Entonces se la fotomonté así, muy rápido, nada más se la fotomonté y el resultado fue este. Vea, como me estoy acercando mucho, la inteligencia artificial se centra en un solo espacio, entonces le da más detalle. Ya yo agarro ese detalle y lo transfiero en el Photoshop. Aquí ya se ve hasta joven, aquí tengo unos sueños de arriba. Y le hice cirugía facial. Vean, aquí se puede ver otras generaciones de esto. Ahora lo original, con este fue que lo creé. Vean, aquí fue también otra generación, pero que tiene sus defectos, parece que tiene aquí labio leporino. Entonces seguí haciendo las generaciones, vean, ya se ve más afinado. Aquí fue cuando había subido la resolución a la parte de la cara. Y aquí cuando ya fotomonté el monstruo de Spaghetti Volador para hacer una representación al estilo de la Capilla Sixteen. Utilicé también estas otras referencias que son la Torre de Pisa. Me gustó hecha lápiz, ya luego la retoqué. Venía con sus detalles afuera, se los quité, se los limpié. Dejé listo así redondito y así fue como me gustó. Y en cuestión de los monstruos, saqué dos monstruos, fue este estilo ilustración. Y estaba viendo hacia la derecha y está en un formato un poquito más vertical. Este está en un formato más horizontal, hecho como si fuera en 3D y viendo hacia la izquierda. Las letras que agarré para la generación fueron estas. Me gustaron ya con su doble color, resalta. Se ven bonitas, el arreglo de la S aquí con la T en la parte de abajo está genial. Y las otras que utilicé fueron estas. Me gustaron también porque traían cachos como de Spaghetti ahí flotando. Dije entonces las voy a utilizar, eso se ve bien. De la de Pasta Farien, sigue viendo. Aquí ya fui, hice otra, ya está limpia. Igual parece hecha de Spaghetti. Todas las letras fueron hechas con ideograma. Esta es otra. Este simbolito es también uno de los símbolos que tiene. Este lo tengo en SVG. Y principalmente esto fue todo lo que usé. Les enseño ya. Taché de que fue ya como el final. Esta es la Pasta Farien. Y de hecho fue esta la que agarré. Todavía le modifiqué cosas para que saliera bonito. Ya ven que está feo, modificado, feo, modificado. ¿Y qué es lo que pasa? Está así, lo mando por la inteligencia artificial. Así lo mandé con Leo. Y vean, qué bonito me lo corregí. Ya así ya se ven bien los colores, bien los detalles. Está listo para que no pierda detalle y se vea súper bien. Y en la parte de los finales, aquí viene. Aquí viene lo bonito. Este, me gustó que estuviera tocando la palabra church. Y me gustó porque es formato vertical. Cabe exactamente en este cachito. Y dije, bueno, para playeras es relativamente fácil. Por eso fue que saqué cuatro diseños. Porque estaban fáciles las creaciones. Y me gustó el estilo. Este, como ven, está volteando ya para el otro lado. Igual es que el otro tipo de letras. Vean, he volteado así. Y este fue el de la cobija. Y es grande. Aquí le censuré. Para que no se viera muy, muy porno el asunto. Y le dejé todo el detalle. Aquí el rostro. Que bueno, porque si la mano y todo eso me gusta que se vea más así como trazos y todo eso. Pero si te quieres fijar más. Ves el rostro. Ya ves un poquito más el detalle. Ya no se ve tan chafa, ¿no? Se ve joven la persona. También el otro día se veía así como más, más viejón. Le arreglo también la parte de la mano. La tenía así como una salida para acá. Y parte de aquí. Del chamorroillo. Y simplemente le di espacio suficiente para poderle poner el monstruo de espagueti volador. Y en cuestión de la playera. Me gustó así. Con el recorte que siempre les pongo como difuminado. O estilo branch. Y aquí sale. Así para playera negra. Esta fue un poquito más expandida. Fue la misma prácticamente la que agarro. Yo nada más le quité los bordes. Lo redijo un poco. Le hice más rectangular. Que fue ya esta. Y la otra. Que es esta. Le puse pasta afuera. Le puse el monstruo así en grande. Aquí ya quedó de una manera más bonita. Con el fondo que había elegido. Le puse un sombrero también a las letras. Y se ve así súper bien. Le puse su simbolito. Y te vamos a pasar al Photoshop. Aquí están dos elementos muy sencillos. Simplemente le di un chat de definición. Y ya se ve bien la definición. Le corregí un poquito los colores. Le sube la intensidad. El brillo. Y así quedó este. Este es la creación. Así quedaron los detalles. Vean. Me gustó ponerle este efecto. No era muy necesario que estuviéramos viendo partes íntimas. Entonces por eso le puse efecto de pixelear. Que de todos modos se lo puedo quitar. Y ven. Entonces vamos por ese. Niéco Ken. La misma inteligencia artificial. Maneja censuras. Nardom. Mejorny. Manejan ese tipo de censuras. Los únicos que no manejan censuras. Son los de código abierto. Como el stable diffusion. Es decir. Lo generas directo con tu tarjeta de video. Directamente tu computadora. Pero como no tengo una muy buena tarjeta de video. Pues es mejor tener un servicio que te procese. Y aparte. De las dos mejores inteligencias artificiales que hay para generar imágenes. Está MeTune. Está Leonardo. Y para textos. Ahorita ya. Está Ideogram. También la de Edge. Está buena. Pero. Tiene también su defecto. Voy utilizando ciertas cosas de unas de otras. Las de Edge. Tengo ya unos apartados. Que posteriormente se los voy a enseñar. Aquí. Nada más. Para que vean cómo fue. La genera. Muy sencilla. Aquí le dejé. El medio tono por aparte. Porque ya saben que. Se tiene que. En medios tonos. Muy finitos. Porque va a ser. Esta fue pensada. Para playera blanca. Entonces. Por eso le dice medio tonito. Para que. Se viera bonito. Porque sin medio tono. Vean cómo se ve. Es más sencilla la cosa. Así ya tiene el medio tono. Le pongo las letras. Las sombras las tengo aparte también. Por si quería ya. Seguir haciendo alguna modificación. Y así es como queda. El diseño de. Bastafarian. Son estos cuatro diseños. Ya saben que. Si les gustó. Denle like. Comenten. Si. Si sabían de esta religión. Gracias por ver este video. Si te gustó. Te invito a explorar más contenido de mi canal. No te pierdas los nuevos diseños. Estoy sacando cada semana nuevos diseños. Suscríbete. Mantente al tanto de las últimas novedades. Y. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!